Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, a los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Cosí! ¡Cosí! ¡Aleluya! ¡Cosí! ¡Cosí! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Malos justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Malos justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Malos justos se alegrarán. Malos justos se alegrarán. Con olio de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Que sueñe. Que sueñe. Con olio de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con el alabanzas al Señor, el rato, es el Rey de Israel. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. ¡Aleluya! Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder está aquí, me está llevando su fuego santo, fuego sin mí lo está aquí. Hay una llama, un gran poder está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Vamos a pedirle fuego al Señor Fuego, 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 fuego Fuego, 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 Fuego purificador Fuego purificador Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego Fuego Me gozaré Me, 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 me gozaré Me, me, me gozaré Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré ¿Preparado? ¿Estás listo? Uno Dos Un, dos ¡Vamos a decir! 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 Seremos como los que sueñan Me, 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 me gozaré Y mi boca llenará Y mi lengua de alabanza Me concederá a las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor ¡Me he hecho libre él! 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 Yo te adoro como el santo, como el santo, santifícanos mi rey. Oh, tú eres santo. 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 Para mi morada Gracias, gracias Espíritu Santo Por estar en medio de nosotros Por ministrar nuestras vidas y nuestros corazones Yo te pido, Señor Que predestinados para ser salvos Enviados, Señor, con un propósito Hacer lugar para Ti Un lugar donde pueda y dar alabanza siempre Amén Dígame Bendito sea el Señor El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con nuestro apóstol Y Gracias a Dios Y que Dios está andando Y que hay que cuidarlo ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidarlo Amén Porque Dios va a traer una nueva visión Yo lo dije el viernes Lo dije el jueves Lo vuelvo Cuando se nos partiría con nuestra cabeza Con una visión nueva Con algo glorioso de Dios Que va a convenciar Sobre Hoy Por la mañana Empecé a hablar acerca de este tema Que le he llamado el pecado original Normalmente pensamos Vamos a enfocar No en el primer pecado Yo decía en la mañana ¿Cuál es el pecado original? Que la gente piensa ¿Verdad? ¿Cuál es? La desobediencia Pero en realidad La desobediencia Se fue Como dice mi pastor Con ejemplo entiendo mejor ¿Verdad? Hay gente Hermanos Que de pronto me dicen Pastor Necesito hablar con un hermano ¿Qué nos habló? Ah Dios le habló Sí Dios nos habló Y Nos vamos a otro lugar Y donde Dios nos ha mostrado Entonces cuando a mí me dicen Dios me habló Si se supone que es fe Estás en problemas No sé que Dios te habló Entonces yo Luego que se van Llamo a administración Y digo mira Mándame El report Y en seis meses Entonces No se fueron Cuando se fueron a despedir de mí Se fueron hace seis meses Por su corazón Ya no estaba Porque el Ahí El autito Que se compró El pastor Ahí va Mi diemo En una rueda Ahí va mi diemo Yo sé que aquí No hacen eso Yo se lo debo Recordar solamente Pero mucha gente dice Pastor me voy No se fue ese día Ya se fue ese rato Su corazón estaba lejos Entonces hay muchos males Que vienen por un amor equivocado Diga conmigo Muchos males Vienen por un amor equivocado Entonces ¿Ven? Ni entienden No saben ni entienden Diga conmigo No saben ni entienden Hay gente que no sabe Que no sabe Y no entiende Que no sabe No sé Algo aquí Y esto es lo importante Verso 6 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo dije ¿Quién dijo? Dios Yo dije Diga conmigo Él dijo Dígale que está al lado Mira Él dijo No sé si a ingleses También en Chile Mano Juan Bueno Mano Bueno Otro nombre Juan Pueblo Yo dije Dijo Cuesta decirlo ¿Verdad? Cuesta un poco ¿Verdad? Tú eres un Dios Ahora dígale Pero chiquito Bájelo al tiro Pégale la baja Mire Mi hermana Usted Él es Él es su esposo Amén Ella es Su esposo Su señora ¿Es su señora? Dígame Le presento a mi señora Presénteme a su señora Le presento a mi señora Lidia Hernández Lidia Hernández ¿De quién es? Lidia Hernández Lidia Hernández Lidia Hernández Ah hermana Lidia Hernández Dios me la bendiga A mi la guardia Usted es su señora Amén Ah Ahora dígale Le presento a mi señor Le presento a mi señor César Augusto Hernández Aleluya Qué bonita Mira qué linda ¿Verdad? Dios me la bendiga Diez cuatro El águila va saliendo Amén Aleluya Así son los de la iglesia El águila va saliendo Del nido Abre la puerta Viene uno No mentira Mentira Entonces uno le dice Le presento a mi señora Y la hermana dice Amén Porque a veces uno le dice Aquí le presento a mi mujer ¿Cómo que esta mujer? Che Aquí que mi mujer No les gusta ¿Cómo que mi mujer? Pero si les gusta Cuando uno le dice Mi señora Amén Esos lentes son nuevos ¿Verdad? Amén Quítale la etiqueta Vos no seas así Esa telefonía Vos esta etiqueta Ah Ah para que sepan Ah pensar que siempre son nuevos Ah Está bien Ok Bueno Te la echaste buena Pero como que le cuesta A la esposa decir Mi señor Usted lo presenta así ¿Verdad? Ahí Ahí está el viejo Mi marido El dueño Ahí están tus hijos Como que le dicen Mi señor Y las hermanas dicen Mírelos Amén Yo sé que la sierva Cuando llega a la casa Siervo ¿Cómo está mi señor? Dios me lo bendiga Aquí hay agua para tus pies ¿Verdad? Aquí hay agua para tus pies Aquí está la comida Preparada La mesa está servida Para ti Amado mío Oh tú El más hermoso Entre los hombres ¿Cuál corzo Entre los montes Tú vienes A acercarte a mí Aquí vengo A tu encuentro Amado mío Así te reciben Amén Eso quisiera Ahora yo le pregunto a usted ¿Cómo usted recibe al señor? Le voy a decir una cosa hermana Lo que usted no hace con su marido No lo hace con Dios Escuche Lo que usted no hace con su esposa No lo hace con Dios Adeluyo de nuevo Yo quiero conocer al hermano De la aleluya Porque ¿Quién es? ¿Quién es? Ponte de pie Ahí está hermano Gloria a Dios Mi amor Quiero estar contigo Quiero invitarte a cenar Y luego quiero que Vengas aquí a mi lecho Y quiero que No porque tengo que orar Entonces olvídate de la cena Como usted No atiende La Biblia dice ¿Cómo podemos amar a Dios? Que no lo vemos Lo sentimos Sí Si no amas a tu hermano Entonces el amor Diga conmigo Y anótelo ahí El amor Es el arma más poderosa que tengo Si no tengo amor No he conocido a Dios Si no tengo amor No puedo amar a mi hermano Si no tengo amor No puedo diezmar Si no diezmo Viene el devorador Si viene el devorador Me quita lo que tengo Si me quita lo que tengo Amo las cosas que no debo de amar Mire Es un círculo vicioso En este caso Yo sé que el apóstol Nos ha enseñado Acerca del círculo Virtuoso Pero esto es vicioso Y todo porque usted Empezó a amar Lo que no debía de amar Mire Si usted no diezma Yo le aseguro Que usted nunca le da a su esposa Para sus gatos O para ir al mall Estoy esperando Mira hermana No me diga Yo no hubo ni una hermana Que diga Dijérame Ninguna Pero yo vi montones Que se van a decir Es verdad ¿O no es verdad hermanas? Sí Los clavos después Los arreglan con el pastor Abraham Ahí se va a ministrar Después de Mire el pastor El apóstol Lo que dijo Mire mi esposa Ahora me está pidiendo Para ir al gas Si usted ama a Dios Usted da ¿Puede decir amén? Amén Usted se da Porque de tal manera Amó Dios Que dio ¿Cuánto dicen amén? Amén No sé por qué Me estoy yendo por este lado Pero bueno Diga conmigo Dios dijo Dios dijo Que yo soy especial Proverbio 26 Verso 2 Esto no lo dije en la mañana Dice Como el gorrión en su vagar Y la golondrina en su vuelo Así La maldición No viene sin causa Malditos sois con maldición Dicen malaquías O sea No solo dice Porque por último Diga Malditos si no haces esto Pero dice Malditos sois Y hace un énfasis Con maldición ¿Por qué? What's happened with me My dear God Estoy hablando puro chilangoso ¿Verdad? ¿Por qué me dices eso? ¿Qué he hecho yo? ¡La luz! ¿Por qué? Me habéis robado ¿En qué? ¿En vuestros? En vuestros Y ¡Ah! ¿Qué es mayor? ¿El diezmo o la ofrenda? ¿El diezmo? El padre Diezmo o ofrendó 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 ¿Y lo dio? ¿O dio un brazo del hijo? Ahí le mando una pierna Para que los rediman ¿Así fue? Lo dio todo Todo Su único Hijo Entonces Él lo ofrenda siempre Hermano Es algo hermano Que yo digo Padre bendito Entonces Dios me Mire ¿Cómo lo digo? Hermano Bendito Dios Porque no me la quiero dar De San Billy ¿Verdad? Pero Dios me mandó En un momento de mi vida Hace Un año y medio Casi dos años atrás Me dijo Billy Quiero que ayunes Señor Jesús Padre santo Y justo Guatemala Dios mío Y allá Me meten Como si fuera Lech Pao Para Thanksgiving Sí hermano Yo me voy de aquí Con un par de libras Bendito Dios Pero si Recuerda Y piensa Y la media cancha Padre santo Y dónde fue Que fuimos ¿Cómo se llama? A donde Don Miquel Dios mío Padre santo Y la champurrada Dios mío Y los Y los Rellenitos Señor Y los platanitos Huevitos Y frijolitos Y Ah Dios mío Y las arepas Y Ah Y las tortillitas Señor Con ahí Con carnita Aleluya A esta hora Hablando de esto ¿Verdad? Los hermanos En la iglesia Siempre dicen Apóstol Siempre hace lo mismo Usted a esta hora Un costillar Ahí hermano Bien Con papas Y frijoles Aleluya Entonces me voy Con algunas Entonces el Señor Me dice Quiero que ayunes Está bien Señor Estará bien con Mediodía Señor Pero no No ayuno De comida Si no Quiero que es un ayuno Como dice la Biblia No es el ayuno Que yo escogí Que partas tu pan Con el hambriento Que cubras al desnudo Entonces me vas a dar Un ayuno De dar Me dijo el Señor Yo te meto A cuarenta días De dar Y Dios me metió Junto a mi esposa Y le dije Mamita Dios me dijo Que ayunaras Si Dios te dijo Pero no Un ayuno Me dijo Y que va a dejar De comer No, no, no Es de dar Vamos a dar Amén Amén Y empezamos A dar Y se me empezaron A acercar Personas Apóstol Fíjese Que yo no dije nada En la iglesia Nada Imagínese Que viene aquí El apóstol Y dice Bueno Dios Me dijo Que tenía que dar A la fila Que se le hace Hermano No Nada Nada Nadie Solo yo Dios Y mi esposa Y viene Y empezó a llegar Apóstol Sabe que Con el terremoto Que tuvimos Se le cayó La casa Al hermano Apóstol Sabe que Tenemos una familia Va a perder su casa Por tal y tal motivo Apóstol Sabe que Hay una familia Que tiene enfermo Le pregunté a mi papá Que conoce a muchos pastores Le dije Papá Habrá algún pastor Que necesita Si me dijo Hay uno que está Le dio un derrame Y la iglesia No puede cubrir gastos Yo fui Tomé Y así hermano Y empecé a dar A dar A dar A dar ¿Cuántos salen? No me pregunte cuánto Empecé a dar A dar A dar A dar A dar Iba a una iglesia A dar No, no Palos ¿Verdad? Sino que a dar Y a dar hermano Y el señor me tuvo así Cuarenta Me pasé los cuarenta días Llegamos a los cincuenta días No me di cuenta Cómo pasaron Porque cuando a uno le dicen Hay que dar Como que los días Se le hacen eternos hermano Pero cuarenta días de dar De dar hermano Dinero ¿Me está escuchando? Dinero No tiempo Aquí tienes mi tiempo Aquí tienes mi vida señor Para que quiero tu vida Tengo un montón de vida Quiero que trabajes Quiero que hagas algo Con tu vida Si yo sé que tu vida es mía ¿Qué anda dándole usted? Aquí tienes mi vida ¿Y de quién va a ser? A menos que se la quiera dar al Entonces Usted fue creado para él ¿Puede decir amén? Diga conmigo Yo fui creado para él Él me hizo para Sube Para adorarlo a él Entonces yo Y yo no sabía Por qué era el ayuno No tenía idea Pero me mandaron a ayunar A compartir con el hambriento A vestir al desnudo Drogadictos Que llegaban Desnudos Compran ropa Y dije señor ¿Por qué? No tengo idea Algo hará Dios ¿Qué? Si no sabía Que Dios me tenía Un terreno para la iglesia Y yo no lo sabía No estaba en mis planes Apóstol ¿Usted estaba pensando Comprar algo? No, no aplauda No aplauda Dije Usted pensaba No, yo no sabía Pero yo sabía Que Dios me había mandado A hacer algo Entonces Allá en mi país A las iglesias No le dan crédito No son sujetos de crédito Y yo no puedo pedir Una cantidad Estatoférica Porque no No me dan No me cuadran Los números Ahí le miran A uno las cartolas De los bancos Y todo Y aunque Somos iglesias Y aquí están las cartolas Sí, pero ustedes No son sujetos de crédito Porque en Chile La política Es que es muy mal visto Embargar a una iglesia Entonces No les prestan Y yo me presenté ahí Y Dios Un copón Una sierva Y unos siervos Y me dijo Mire, usted crea Y yo, ch, para eso Le dije, estoy mandado Y Dios nos dio Cuarenta días de ayuno Y Él me dio Cuatro millones de dólares No está mal, ¿no? Yo no tenía Donde sacarlo Hoy la propiedad Vale más El banco me dijo Mire, lo vamos a prestar Porque esto es un buen negocio Porque a la hora Que usted no puede Vale más De lo que se lo están vendiendo Y me acordé Y Dios me dijo Menos mal Que fuiste obediente Y que no hubo Amor al dinero O sea, de pronto Hay cosas que Dios nos pide Y que no tienen lógica Pero Dios dice Que todo tiene Su razón de ser A usted se le olvidó Que tenía que tocar aquí ¿Verdad? ¿Vos crees que lo dejé Para que lo oyeran bonito aquí? No, porque está Interesado en el mensaje ¿Verdad que sí? Hay una cosa que se llama Máquina de afeitar Que barba que tienes Vos Estupida El pecado original No, no toques No toques, no toques De momento vamos a tocarlo El pecado original Es un pecado Que origina Otros pecados Se desprende de él Esto se debe A la ignorancia Que tenemos de nosotros En relación con Dios Ya lo dije en la mañana La primera falla Dudar Diga conmigo No voy a dudar Diga conmigo Aunque no entienda No voy a dudar Ok ¿Cuántos creen Que el Señor viene? ¡Eluya! ¡Yo creo! Pero ¿están diciendo? No, no viene Uno que trabajó conmigo Que batorió conmigo Que estuvo a la par conmigo Que recibió la enseñanza Que fue instruido Que recibió la doctrina Y hoy día Hoy anda diciendo No hay arrebatamiento ¿Cómo es eso? Dijo Padre Santo Se judeizó Y es que Shalom Que Adonai Este contigo Que el Eterno Barujabaj En Adonai Esa es una canción Que yo cantaba O se shalom In Roma Uyase shalom Aleinu Ve alcohol Israel Ve in Ru E in Ru Amen Al final latinaste vos La serpiente Diga conmigo La serpiente Era más astuta Que cualquiera De los animales Del campo Diga conmigo Que los animales Pero no más astuta Que yo Dígale El que está al lado De los animales Será más astuta Pero no más astuta Que yo Entonces ¿Qué es lo que hizo Eva? Escúcheme bien Escúcheme bien Se bajó el nivel De animal ¿Qué dijo Dios Que era? Yo dije Ok Y viene y dice No Ustedes no son dioses No La serpiente Era astuta Así que De ningún Árbol Pueden comer Ah no A ver No A ver Si No O no O si O no 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 Si podemos comer Lo que pasa Que de este árbol No Porque el día que coman Van a ser como Dios ¿Cómo que van a ser como Dios? Si ya eran dioses Yo dije Dioses sois La ignorancia Desde tu identidad Hace que te valore De manera diferente A como Dios te valora Te pusiste a su nivel A nivel de serpiente A nivel de cerdo A nivel de vaca A nivel de burro A nivel de De oveja Bueno ovejas A ese nivel Te pusiste Cuando tu no crees Lo que Dios te dice No estas valorando La palabra Que el te da Yo le voy a decir Una cosa Si hay palabra En esta casa Si usted No la Si usted no la Si usted no la aprovecha Hermano ¿Sabe cual es el problema De recibir tanta palabra Que te van a pesar Por la palabra Que recibes Te van a medir Aplicaste lo que te dije Pusiste por obra ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te dije esto? Si no valora la palabra Lo que Dios dice Entonces usted está Cayendo en un pecado original La duda La ignorancia Génesis 15.3 Dijo además Abram Otro que duda Aquí dice Abram ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo Dios a Abram? Le dijo Sal A la puerta de tu tienda Milas estrellas ¿Cuántas hay? No las puedo contar señor Son miles Y así será tu descendencia ¡Aleluya! No, no Me salió igual ¿Verdad? Es como más profundo Había una hermanita En una iglesia Donde yo y yo Que Se Estábamos nosotros Ministrando así Y decía ¡Era Dios! ¡Era Dios! Y uno miraba así Y como que se iba cambiando Entonces De repente empezaba aquí Y uno miraba para allá A ver quién era Y de repente aquí ¡Era Dios! Ah, por aquí está Ya por eso Por eso le dije Hermano Parece para identificarlo Aquí lo veo Mira, aquí lo veo I see you, man I see you No se me ande cambiando Porque si no Me pierde el El hilo ¿Quién le dijo Que tendría descendencia Como las estrellas? ¿Quién se lo dijo? Fue Dios Fue Dios El poli está vuelto a loco Ahí tocando el pito Trágate el pito ¡Era aquí no me ha dado descendencia! Ya te la di ¿Cómo que me la diste? No lo veo Pero te la di ¿Dónde estaba? Cuando diezmó Aarón ¿Dónde estaba Leví? ¿Estaba o no estaba? ¡Estaba! O diezmó O diezmó Le di Este varón No me acuerdo ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Diga conmigo No dude, hermano Dígale, hermano No dude Porque la duda Va a traer otros pecados La duda Trae otros pecados No me has dado descendencia Y uno nacido en mi casa Un siervo Un criado Va a ser mi heredero No Diga conmigo A mí Diga conmigo A mí Mis hijos Van a heredar bendición Todos serán salvos Serán enseñados por Jehová Cuando llegue a la casa Le voy a decir ¿Cómo está el profeta de Dios? Cuando llegue a la casa Tu hija va a decir ¿Cómo está la sierva de Jehová? Cuando llegue a la casa Va a decir ¿Cómo está el adorador? Y todavía no sabe tocar Ni el timbre Pero usted sabe Que es un Y porque Dios sabe Que te dijo a ti Que serían enseñados por Él ¡Aleluya! Esto lo enseñé hace años En la iglesia Y le dije Empiece a decir Lo que sus hijos son Y un hermano agarró A sus tres hijos Ninguno hacía nada Y usted dijo Tú vas a ser el profeta Tú eres el pastor Y tú eres el adorador Y se sentaban a la mesa Y decía ¿Cómo está el profeta? Aquí estamos Bien, gracias a Dios Y el adorador Aquí adorando al Señor Todavía no tocaba nada Era mocoso, chiquito ¿Cómo está el pastor? Él salió medio rebelde De veras Fue el último en llegar Y hoy día Y hoy día El que le dijo Tú eres el profeta Se levanta y profetiza Y profeta Que Te profetiza Y te dice la vida Hermano Y es un joven El otro Un adorador Anda de gira Con mi hijo Adorando al Señor Y el otro Dios le dio Palabras de sabiduría Hermano Pero impresionante De consejo Ah, entonces resultó Sí, porque Dios dijo Dios dijo ¿No ha visto Cuando dice la palabra Y firma Yo soy Yo, Jehová Haré esto ¿Y por qué usted duda Que Dios lo va a bendecir? Hoy la mañana le dije ¿Cuánto quedaron sin trabajo? ¿Alguien quedó sin trabajo? ¿Que está sin trabajo? Póngase de pie Los que están sin trabajo Que te echaron Te botaron Y van desempleados En el segundo culto Póngase de pie Los que lo echaron ¿Te puedo decir algo? ¿Lo va a recibir? ¡Qué bueno que te echaron! ¡Qué bueno! Miren ¿Sabe por qué? Si usted diezma Ofrenda ¿Diezmamos o no? Sí Porque si no diezmamos Olvida, está sonado Por más que ore yo Y le pida Que te pida Dios No olvídate Ni una compañía de profetas Te salva Tiene que tener un reinicio ¿Amén? Ok, pero si eres siervo Si eres un siervo Y si eres un hombre Que cumple con Dios Entonces hay dos cosas Que suceden Número uno El enemigo Te estorbó Y te quitó Una bendición Entonces Hay algo que se llama La ley de la restitución Esta es la Biblia Está escrito en la palabra Y es una ley Diga conmigo Es una ley Y las leyes En Dios se cumplen Aquí en la tierra No las cumplen Se pasan los semáforos En rojo La línea continua Adelantamos igual No más de sesenta kilómetros Por hora Oh, ciento veinte Pasamos por ahí Si no, pregúntale a Guayo Déjame, déjame, no más Licencias vencidas Ay, con unos billetitos Lo arreglamos Pero la ley de Dios No te puedes pasar un alto Con la ley de Dios Entonces Si el enemigo Te estorbó Escúchame lo que Si el enemigo Te estorbó Prepárate para recibir Cuatro veces más No me emociona Tu amén Fíjate Está igual Está igual que Adán Pero me ha dado Descendencia Le dije Le dije Le dije a un hermano Vas a trabajar menos Y vas a ganar Cinco veces más Y me hizo así Se paró y me dijo Amén Lo agarro Porque siempre andan Algunos dando vuelta Que agarra las bendiciones De otro hermano Si, verdad Hermano Yo esta palabra Que te solté La hermana que estaba al lado Estaba así Después te arreglas con ella Pero ella Así Cuatro veces más Va a recibir Miren 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 Te demoraste Levantar la mano Y la hermana Así Al tiro Con las dos Así le hizo Sabe Con Dios Hay que ser Niño En muchas cosas Mire Yo le digo a Josué A mi hijo menor Digo Josh Te voy a llevar algo Olvídese No puedo llegar sin nada No le puedo decir Oh Josuécito Se me olvidó Porque uno le ve la cara Me sale a recibir Papi 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 Hola papito ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Dónde está mi lego? Le gusta los lego Hermano Cositas Cuatro veces más Estoy hablando De los desempleados Diga ¿Y a mí qué me importa Pastor? Entonces Si el enemigo Te estorbó Cuatro veces más Te va a dar Pero 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 Usted tiene que poner Una demanda Tienes que poner Una demanda Al cielo Hay hermanos Que yo le digo Escríbala Y una hermana Yo le dije a la hermana Hermana Hermano Si usted quiere poner Una demanda Porque el enemigo Le ha estorbado Ponga una demanda Delante de Dios Y yo le sirvo De testigo Y la hermana fue Trajo Fue hermano Trajo un papel Y me dijo Aquí está Apóstol Fírmelo De veras A vos te lo dije Hermano Póngase de acuerdo Con la palabra La Biblia dice Todo lo que atamos Aquí en la tierra He atado en el cielo Y si usted se pone De acuerdo con la palabra Le dije Vaya un notario Vanda un escribano Y ponga y ponga Yo me pongo Fulano de tal DNI tal y tal tal En el año Tanto y tal Yo me pongo de acuerdo Con la palabra De Dios Y que se lo firme Aquí en la tierra Y el que autoriza Esa firma Para que se autorice En el cielo Yo dije ¿Qué va a hacer? Y ya el otro día Llegó Apóstol Fui al notario Aquí está Y ahí está Yo fulano de tal Me pongo de acuerdo Con la palabra de Dios Para hacer todo Y para que se cumpla En mí Todo lo que en ella Está escrito Y lo ató aquí En la tierra Y hoy día Está haciendo negocios Con el exanjero Le dije Va a trabajar menos ¿Cuánto trabaja? Trabajo de lunes a domingo Apóstol ¿Cuánto te pagan? Póngale usted Cien Te van a pagar cinco veces más ¡Amén! Me dijo Lo tomo A la semana A la semana Llegó Me dijo Pastor Papi Me dice Papi Me dice Me cambié de trabajo Ah, no te digo ¿Verdad? Sí Me dijo Trabajo dos días a la semana Y me pagan 500 Lo creyó Un niño Entonces la Biblia dice La Biblia dice Hermana Qué linda su rulito Su colochita La Biblia dice Decirle al justo Que le irá más o menos Que de repente Le va a ir bien Decirle al justo Si usted ha sido fiel con Dios Usted es justa A usted le va a ir bien A usted le van a restituir A usted la van a honrar A usted Si la sacaron Injustamente La van a volver a poner Le van a pagar Todo lo que le debían Y más encima Le van a subir el sueldo ¿Por qué? Porque le va a ir bien Ahora Escuche Eso si el diablo lo sacó Pero si Dios te sacó Entonces te tiene algo mejor Entonces sea que fue el diablo O sea que Dios te saca Te va a ir bien Entonces usted tiene que ir ¿Sabe lo que le digo yo a la gente? No espere No espere que lo llamen Vaya donde usted le gustaría trabajar Vaya donde usted dice Esa es una buena empresa Y vaya Y preséntese Diga mire Vengo Supe que están contratando gente ¿Y cómo lo supo? Me lo dijo un apóstol medio loco Me lo dijo un profeta Diga Un profeta me habló Yo se lo digo a la gente Vaya Vaya donde quiere trabajar Y me dice De verdad ¿Qué pierde? Dígame ¿Qué pierde? El pasaje Vengo porque me dijeron Que estaban contratando gente ¿Cómo supo? Pregúnteme ¿Usted cree que La gente que lo ha hecho ¿No le ha ido bien? Hay gente que Nunca mandó un currículum A una empresa Y apareció ahí ¿Y este currículum? No sé Llamémoslo ¿Qué? ¿Quiere trabajar? Sí ¿Está trabajando? No ¿Tiene disponibilidad? Sí ¿Quiere ganar dinero? Sí ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Te va a ir bien? Claro que le va a ir bien La otra vez Rafita Ahí levantó la mano Dijo ¿Cuántos quieren más? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ganar más? El que no quiere Es un hipócrita Perdóneme Perdóneme El que no quiere Es un hipócrita ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir De la siguiente manera ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén Entonces siempre queremos más Pues hermano Siempre queremos más Al que le dieron una mina ¿Cuántas le dieron? Diez Y más encima le dieron Diez ciudades ¿Se quiere más? Entonces Rafita levantó la mano Yo quiero más Esos muchos dijeron ¡Ah! Está desconforme con lo que gana No Él tiene una visión Porque Dios lo puede bendecir aquí Pero de acá Y te van a venir empresas A tu mano Y vas a levantar Empresas Ideas No que te vas a ir del ministerio Porque Dios te necesita aquí Pero tú vas a abrir Y vas a ver gente Que va a trabajar para ti Y vas a ser bendecido Y la palabra se cumplirá en ti Porque creíste Porque creíste la voz profética Porque declaraste la voz profética Porque anunciaste la voz profética Porque dijiste Yo sí quiero más Quizás otros no entendieron Pero yo Dios No estoy inconforme No estoy diciendo No, 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 no ¡Oh, qué mal paga! No, 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 no No estoy diciendo eso Estoy diciendo Yo quiero más El que diga No quiero más Yo quiero más Hermano ¿Sabe que tengo que construir más? Tengo que comprar terreno Hablé con una empresaria Hermano Le dije ¿Sabe lo que quiero? ¿Sabe? Hermana Gertrudis ¿Cómo se llama? Sandra ¿Qué hora es? Una y media Ya nos vamos Con esta me despido ¿Ok? Para que vaya a comer A almorzar ¿Me invita a almorzar? Amén ¿Qué tiene de almuerzo? Lo que usted quiera Lo que usted quiera No lo conozco ese plato yo Churrasco Aleluya Hermana Gertrudis Sandra era, ¿verdad? Sandra, Sandra Le dije ¿Sabes qué? Acabamos de venir Con 600 jóvenes De un campamento 600 muchachos Un lugar Un auditorio Un hermano Llevaron luces Line and ride Todo producía hermoso Hermano Ahí quedaba dorando Nos daban las 4 de la mañana 4 de la mañana Hermano No estaba Lo hermano de Benecer Diciendo Ya pues el tiempo No, no, no Toda la noche sin parar Era toda la noche sin parar No era un canto De 5 minutos Era toda la noche Y los muchachos Igual como estos Que se quedaron aquí Que esperaban Y me subo al púlpito Hermano Me subo al púlpito Yo bien Circunspecto Bien ahí Tranquilito Y empiezan Y las niñas Ya déjenme predicar Y ahí me echo Mi cancioncita Y cuando miro 4 de la mañana Entonces le dije Hermana ¿Sabe qué? Lo que vamos a hacer Es que vamos a comprar Un gran terreno Vamos a habilitar Vamos a hacer cabaña Piscina y todo Vamos a tener un centro De vento Para traer Vamos a invitar A todos los jóvenes De Guatemala Que se vengan a Chile Y vamos a durar Toda la noche Sin parar Ahora Ahora La levantada Sea a las 4 Sea a las 5 De la mañana La levantada Igual Era a las 7 De la mañana Yo le dije Yo canto Yo no tengo problema Pero Usted después No se quejen Y ahí estaban hermanos En los temas Y luego de nuevo Si Dios dijo algo Te va a ir bien Todos los que estamos aquí Digámosle A los hermanos Que están ahí Te va a ir bien 1, 2, 3 Porque eres justo Dios te va a bendecir Puedes decir amén Toma esos asientos Póngase de pie Otra vez llegué Ande mismo hermano Quiero decirte algo Quiero que me pongas Atención un momento Quizás a muchos De ustedes No te ha ido bien Y le has creído La mentira Al enemigo Has creído Que Dios No es lo suficiente Poderoso Para sacarte Adelante O quizás Si crees en Dios Pero ves Ves tu Tu situación Y quizás Alza tus ojos A los montes Y dice ¿De dónde vendrá Mi socorro? Yo vengo a decirte aquí A recordártelo Tu socorro Viene de Jehová Quizás no tiene Las fuerzas Quizás te falta El agua Para revitalizar Tu vida Pero yo vengo A decirte Que si tú Crees un poquito Solo tienes que creer Un poquito Te irá bien Si tú necesitas De Jesús Si tú necesitas De Cristo Si no le conoces Como su Señor Y Salvador Ahí donde tú estás Haz esta oración Conmigo Di Señor Jesús Yo te necesito Ven a mi corazón Perdóname Transformame Yo quiero comenzar A vivir una vida Según el proyecto De Dios Ningún origen De pecado De duda Incredulidad Va a hacer Que yo caiga En la mentira De Satanás Yo sé Que tú me llamaste Con un propósito Quizás todavía No lo veo Quizás veo Oscuramente Pero yo sé Que tú estarás Conmigo Yo sé Que me irá bien Yo sé Señor Que todo lo que Tú planeaste Se va a cumplir Gracias Jesús El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti El alce Sobre ti Su rostro Tenga de ti Misericordia Y ponga en ti Paz Paz a ti Paz a tu familia Y pasa a todo Lo que te rodea Recuerda hermano Nada hace Dios Sin un propósito Y tú eres Diga conmigo Yo soy El propósito De Dios Y me va a ir bien Amén Dios te bendiga Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrán Mi socorro? Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrán Mi socorro? Mi socorro Viene de De hogar Que hizo los cielos Que hizo la tierra Aleluya Aleluya Levante sus manos Y cánteselo Al Señor Con todo su corazón Que hizo los cielos Declare que de él Viene su socorro Mi socorro Mi socorro Viene de De hogar Que hizo los cielos Que hizo la tierra Ante sus manos Ante sus manos Reciba El socorro De Dios Para su vida Háblele al Señor Por un momento Y expresele eso Que usted confía En él Mientras Usted no sale De la presencia Quiero invitar A las familias Que quieren cobertura Que vengan acá al frente Todas las familias Que están pidiendo cobertura La familia Castillo Familia Montealegre La familia Mayen Carmen Beatriz Punay Luis Antonio Molina Familia Pú Y los niños Que van a presentar Que se vengan acá Que es parte Del socorro De Dios Que haya una sombra Sobre nosotros Empiezan a venir Acá al frente Aquellos que Quieren cobertura Mis hermanos pastores De ancianos Los atienden Y usted levanta Sus manos Y me permite Bendecirlo Padre En el nombre de Jesús Bendecimos A cada hermano Que está acá A las familias Que cada uno De ellos Representa En el nombre De Jesús Proclamamos bendición Sobre ellos Todos estos días Toda esta semana Que empezará Proclamamos Su bendición Proclamamos Su bendición Su visitación La respuesta A aquello Que ellos Le han pedido Esta semana Vendrá sobre ellos Y extendemos Cobertura Sobre la familia Castillo Salazar Y Jiménez Sobre Lidia Ninet Montialegre Sobre la familia Mayen Sobre Carmen Beatriz Unai Luis Antonio Molina La familia Los bendecimos Y extendemos Cobertura Sobre ellos Anunciamos A las potestades Que están cubiertos Que están Bajo autoridad Por lo tanto Hay bendición Sobre sus vidas Igualmente Proclamamos Nosotros Que estamos Bajo cobertura Proclama Las potestades Estamos Cubiertos Bajo una sombra Apostólica Bendecimos A nuestro apóstol Sergio Enríquez Allá donde él está Bendecimos Su salud Bendecimos Sus ojos Bendecimos Esa recuperación Que será pronta En el nombre De Jesús Lo bendecimos Que Dios Te bendiga hermano Nos vemos En el tercer culto Aquellos que van a estar Y aquellos que van a ir A la noche Nos vemos en la noche Y si no Mañana a las cinco y media De la mañana Que Dios lo bendiga Lo guarde Amén Y Amén Alzaré Mis ojos A los montes De donde vendrán Mis socorros Alzaré Mis ojos A los montes De donde vendrán Mis socorros Mis socorros Viene de Jehová Que hizo los cielos Que hizo la tierra Mis socorros Que hizo los cielos Que hizo la tierra Mis socorros Que hizo los cielos Que hizo los cielos Que hizo la tierra Nos vemos en montes Los cielos Que hizo la tierra Gracias. 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 Gracias.